queridas costureritas y varones amantes de la costura cuántas veces me han pedido algo que hice para grande pero lo quieren para alguien chiquitito mi nombre es fabiana marquezini y con ustedes bata infantil qué lujo de modelo tenemos hoy les presento a ángelo nos va a mostrar esta bata que sirve como forma veloz para colocarla y proteger a nuestro niño contra el frío se la puso en la mañana pero él no pensó descansar salió a disfrutar del día a divertirse a intentar trabajar y ahí nos va a mostrar entonces todos los detalles que tenemos por ejemplo tiene un lazo que está cosido en la parte de atrás para no perderlo con el tiempo y al anudarlo sobre el frente siempre vamos a tener abrigado a nuestro niño se mueva como se mueva la bata está intacta sirve tanto para varón como para mujer vamos a ver desde el talle 4 años hasta los 16 años tiene un cuello smoking muy importante y dentro de todo sencillo de hacer me encantan las fotos de los niños porque son muy naturales hasta acá que pidieron una sonrisa a la cámara por favor y el bonito obedeció pero después siguió siempre con lo suyo divirtiéndose qué es lo que tienen que hacer los niños les llama la atención algo de esta foto a mí sí sobre el final del vídeo vamos a ver si coincidimos en lo mismo comenzamos entonces con la moldería y lo que podemos observar aquí es la tabla vamos a tener bata para hacer en niños desde el talle 4 el talle 6 8 10 12 14 16 básicamente años también talle 44 años siempre vamos a tener que buscar en esta otra columna las diferentes partes que van a formar nuestra bata por ejemplo lo primero que tenemos que tener en cuenta es un rectángulo voy a hacer el talle 4 para ejemplificar siempre empezamos con un rectángulo todos los moldes que hacemos en este canal empiezan con un rectángulo entonces vamos a tomar donde dice rectángulo y si me acerco veo que tengo que hacer 70 x 19 centímetros todo está en centímetros aquí luego vamos a ir bajando y vamos a ir viendo escote sisa pero terminamos porque a partir de acá esto es manga y después tenemos lo que es el bolsillo el cinturón y la cantidad de tela necesaria que tienen que comprar para el talle 4 para el talle 6 tiqui 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 porque por supuesto va variando entonces aquí nos vamos a limitar primero a hacer estas tres porque porque vamos a hacer la espalda y siempre vamos a empezar por un rectángulo así que rectángulo para el talle 4 70 x 19 centímetros vamos entonces a tener un papel donde poder hacer este molde y comenzamos a hacer ya las medidas dijimos 70 centímetros desde la parte superior desde papel hacia abajo y lo voy a marcar siempre dos medidas en el opuesto también para poder tener una ayuda y poder comenzar a hacer el ruedo que ancho voy a hacer de estos 19 centímetros porque lo habíamos visto marco los 19 como el trayecto es más largo voy a hacerlo tres veces para que me salga todo bien derechito 19 y de esta manera voy a unir los puntos teniendo mi rectángulo principal perfecto vamos a hacer el cuello acá arriba el escote y aquí abajo vamos a hacer el ruedo de nuestra bata comenzamos entonces con la parte superior con la del escote vamos a comenzar con el escote tomamos entonces nuestra tabla buscamos lo segundo rectángulo ya lo usamos escote y dice que vamos a entrar 7 centímetros hay otra medida que si no está acá es porque para todos los talles es por igual entonces que me dice que desde este vértice hacia adentro entre 7 centímetros y para todos va a ser por igual lo voy a marcar aquí en color más clarito 2 centímetros de bajada eso es para todos por igual siempre porque en realidad ya tendríamos que unirlo para tener el escote pero siempre esta parte es recta esta partecita es derecha y luego lo redondeamos bien tenemos entonces el escote terminado el trasero terminado vamos a este vértice para hacer el hombro lo que tenemos que hacer es bajar un centímetro también lo voy a hacer en rosa porque es para todos por igual un centímetro para abajo pero también un centímetro para allá que no los maree esta escuadra sino que bajo 1 entró 1 y voy a tener este punto ¿para qué es esto? para hacer una diagonal de 3 centímetros utilizando este vértice y este vértice yo sé que hasta aquí tengo 3 centímetros esta es una escuadra lindísima multiuso pero sé que puede llegar a marear así que simplemente midan 3 no se preocupen lo que me sirve ese cuadradito es para tener la forma de la diagonal ¿para qué es esto? porque este punto unido con el escote me da y tengo el hombro terminado del trasero de la bata de nuestro niño fíjense qué lindo que está ahí ¿qué hago ahora? para marcar la sisa vuelvo a la tabla ¿bien? y vamos al tercero que íbamos a utilizar para la espalda 19 centímetros si ustedes se fijan esto es como un paréntesis que hago generalmente la sisa es igual al ancho del rectángulo fíjense 20 20 21 21 y va subiendo esto es como un secreto no quiero ni que se confundan simplemente que hay medidas que se comienzan a repetir volvemos y ahora subo el tono porque cambiamos el tema sisa 19 centímetros entonces ¿desde dónde? desde aquí 19 centímetros no desde arriba voy a bajar 19 centímetros lo voy a marcar hasta el borde y voy a llevar esta distancia durante todo el tiempo entonces ¿qué hago? mido cuánto me había quedado 2 con 2 acá hago 2 con 2 bien no importa lo que a mí me quedó cada uno lo que le quede unimos ¿cuál es la idea? tener acá un rectángulo que siempre se mantenga la misma distancia en todo esto lo que vamos a hacer ahora para tener la sisa terminada es redondear si no se animan a redondear a mano pueden subir aproximadamente 3 centímetros 4 depende el talle y bajar con una curva tenemos terminado porque el hombro se va a la basura la sisa se va a la basura y básicamente el talle que hice yo que es el 4 está terminado pero si quieren darle un poquito de vuelo en esta parte inferior puedo ir hacia afuera con 2 centímetros 3 es suficiente le voy a dar 2 y lo vamos a unir con la sisa directamente con la sisa tenemos aquí terminado toda la espalda de nuestra bata tenemos entonces cuello hombro sisa y todo el lateral y el ruedo vamos a recortarlo y aquí tenemos terminada la espalda ¿cómo vamos a hacer la delantera? voy a ver si me alcanza este mismo papel que teníamos acá porque tenemos que colocar el molde encima perfecto y lo que necesito es agregarle 6 centímetros de acá para acá bien voy a ubicar lo que me da justo este papel la verdad que me estaría dando como justo lo voy a sujetar vamos a volver a marcar todo aquí tenemos entonces pasado el molde de la espalda que lo teníamos acá lo voy a retirar yo ya sé bien por supuesto el margen esto sobra esto que está acá pero yo lo conozco bien del centro para este lado tengo que aumentar 6 centímetros todos los talles por igual perfecto de casualidad me quedó la misma medida vamos entonces con la parte superior con esta parte del esmoto que tenemos que hacer de aquí para arriba y en forma de escuadra si alguien ya hizo los de adulto básicamente se hace exactamente igual ahora les repito para quien no sabe fíjense que qué es lo que hice llevé esta línea paralela cualquier cosa ustedes la pueden subir y llevo otra línea paralela es decir este es el hombro y aquí va a subir en forma de escuadra la misma medida que tenía este escote porque ahí lo vamos a coser y era 7 se acuerdan que habíamos puesto 7 vamos a hacer así medimos 7 pero generalmente crece un poquito porque es curva entonces qué vamos a hacer medir con centímetro parado esta medida la verdad creció un poquito 7 y medio si no quieren le ponen 7 y listo perfecto en forma de escuadra vamos a hacer el propio cuello smoking el propio cuello smoking qué medida le vamos a dar porque recuerden que llega hasta acá ahora estamos haciendo el delantero así que acá me estaría sobrando bastante le vamos a dar por ejemplo 9 centímetros de ancho a este cuello smoking desde aquí me voy a ir a la altura de la sisa o más abajo de esta manera entonces fíjense acá hasta la sisa me voy un poquito más abajo porque estoy terminando el cuello delantero acabamos de hacer la delantera en este caso le pongo el talle que hice el talle 4 perfecto muy bien lo vamos a recortar tenemos terminada la espalda y también tenemos terminado el delantero si esto les confunde lo pueden llegar a tachar o por supuesto hacer con lápiz y después cortarlo vamos con la manga para la manga por supuesto que también vamos a empezar por un rectángulo revisamos de nuevo nuestra tabla ya usamos el rectángulo para el cuerpo el escote del cuerpo y la sisa con la que hicimos el cuerpo todo esto lo utilizamos vamos con la parte de abajo el rectángulo para hacer la manga es de 38 centímetros de ancho y acá me voy a detener porque es 38 centímetros de ancho tiene una lógica porque si decisa le puse 19 voy a tener 19 para adelante 19 para atrás me van a sumar los 38 tiene lógica y el largo es 36 bien vamos a hacer un rectángulo tomamos un papel bueno yo ya lo recorte que es 38 de ancho de ancho 38 de ancho ya lo tengo por 36 de largo y el largo de la marca bien vamos a doblar el papel por la mitad porque las mangas siempre se hacen al doblez porque porque después lo abro y corto las dos mangas por igual perfecto ahora y es lo que vamos a hacer lo próximo que tenemos que hacer es lo siguiente por empezar está la parte de arriba y está la parte del puño porque porque si podría ser al revés nada en la parte superior donde tenemos el doblez del papel aquí vamos a entrar un centímetro y medio aquí y vamos a bajarlo y unirlo tres centímetros y medio más abajo es decir que uno y medio chato y luego bajo aquí perfecto ahí está con esto estoy logrando que la manga en la parte de arriba sea plana y no sea como si fuera un triángulo lo último que me falta porque la manga es así de sencilla vuelvo con mi tabla busco donde dice puño y tiene un puño de 11 centímetros que tengo que hacer entonces directamente en la parte del puño colocar 11 centímetros aquí es decir que el puño va a tener 22 porque recuerden que tengo al doblez la manga lo unimos y tenemos terminada nuestra manga talle 4 muy bien lo vamos a recortar tenemos entonces terminada también nuestra manga y ahora aquí la manga completa y ahora sí podemos comenzar a cortar la tela pero cómo va a ser esto obviamente vamos a unir vamos a hacer una presentación hombro con hombro fíjense a ver vamos a hacer el armado en papel hombro con hombro es decir siguen las sisas juntas es decir voy a poder coser esta manga acá bien hasta ahí vamos qué pasa con el smoking esto que sube esto que sube lo vamos a unir aquí y me va a formar el cuello smoking lo vemos directamente en la tela y ya estoy lista con la tela que vamos a utilizar que ese es un polar que tiene dibujos de autos pero qué pasa tiene autos que van para arriba y autos que van para abajo así que básicamente daría lo mismo como uno presente el molde pero a veces tienen como un pelo y acá un contrapelo que bueno si lo llegan a descubrir lo pueden hacer ahí el pelo obviamente para abajo el ruedo doblamos la tela y vamos a comenzar a colocar la espalda siempre viene al doblez de la tela aprovechando lo máximo que uno pueda así este cualquier cosa que si nos sobra podemos hacer un gorrito una bufanda lo que sea lo ponemos bien al doblez y en mi canal les recuerdo que siempre todos los moldes se cortan con un centímetro de margen de costura qué tenemos que hacer con la delantera que es lo único que puede llegar a confundir siempre se enfrenta derecho con derecho en este caso es distinto lo único que vamos a hacer es coser esta parte de acá arriba la parte del smoking pero enfrentando revés con revés esto es lo único que puede llegar a confundir por ahora entonces qué vamos a hacer los ponemos iguales y cosemos recuerden utilizar alguna puntada para telas elásticas overlock o si no miren el vídeo que les dejo aquí arriba y una vez que ya lo tenemos cosido lo vamos a presentar simplemente para que se entienda de qué estamos hablando tenemos así la sisa de este lado vamos a poner la otra delantera también para que lo puedan interpretar mejor haciendo coincidir lo que vendrían siendo las carteras si quieren porque era esa costura del derecho porque cuando lo damos vuelta se nos va a ver esta partecita de atrás del smoking ahí ya lo tendríamos como presentado para ver un futuro como lo vamos a coser hombro cuello y hombro que tengo que hacer ahora tomar la espalda y vamos esto a llevarlo hacia abajo se ve perfectamente sin mover mucho que tenemos el hombro el cuello y el otro hombro que vamos a hacer enfrentar los derechos como les dije con la espalda que la vamos a tomar aquí tenemos por supuesto el derecho para abajo hombro a ver si lo podemos ver mejor ahí está hombro escote con su forma y el hombro opuesto vamos a ir por partes hombro con hombro lo sujetamos fíjense que aquí viene una parte en la delantera que quiebra y el otro que es un pico así que los voy a poner juntos y después voy a coser como derecho no hace falta que se asome el pico o esa parte de la que como que deprime la tela y vamos entonces a respetar todo lo que vendría siendo el escote en sí tiene que llegar hasta esta otra punta tiene que hacer coincidencia de escote sujetamos con alfileres y luego el hombro opuesto de esta manera vamos a coser todo desde una punta hasta la otra desde aquí todo derecho casi por supuesto haciendo coincidir pero siguiendo bien derechito aquí ya está cosido fíjense que muy derechito fue cosido así que lo vamos a abrir tenemos la espalda para este lado la delantera para este lado y ya empieza a formarse el smoking perfectamente así que nos está quedando muy poco las batas son rapidísimas y tenemos que hacer ubicar en la sisa por supuesto la manga ahí pero no como me dé la gana busco el medio le pongo un alfiler para sujetar el medio o el van también hago coincidir un extremo y por supuesto el otro de esta manera cuando lo cosamos ya nos quedan las mangas sujetas a nuestra bata aquí tenemos ambas mangas luego vamos a presentar cómo quedaría la bata y por último coser laterales y bajo mangas con respecto al cinturón siempre se cose dejando una abertura en el centro que es por allí donde vamos a dar vuelta y sólo terminará malo este sector recortamos los bolsillos y nos vamos a nuestra máquina de coser porque porque lo primero que vamos a hacer es doblar enfrentar los derechos de la boca de bolsillo doblar cuatro centímetros y coser recortar la esquina o vaciarla como se llama para poder dar vuelta a lo que va a ser la boca de bolsillo y que al hacer esto ya nos quede doblado no sólo prolijo el borde de la boca sino también la parte inferior de nuestro bolsillo y vamos a coser la boca de bolsillo pero qué pasa a veces es demasiado grueso y no se puede iniciar bien así que cosa en cualquier pedacito de tela en este caso es una cinta que me va a servir de ayuda para poder tirar desde allí ahora en este momento comenzamos entonces a coserlo con un zig zag recuerden que estamos cosiendo una tela de punto así que algún punto elastizado debe ser y vamos de un extremo al otro de lo que va a ser nuestra boca de bolsillo y luego por supuesto vamos a recortar ese pedacito de tela que es de gran ayuda para iniciar cualquier costura que les cueste comenzar les recomiendo medir la bata quien va a ser el dueño o la dueña y más o menos colocarlo a esa altura donde estén cómodos o por lo menos si no de la cintura hacia abajo siempre muy cerca de las costuras laterales de los bordes ya que la bata cruza mucho y para ir terminando todos los bordes se realizan de la siguiente manera simplemente doblando y realizando un zig zag toda la cartera lo que se llama el frente de la bata el cuello smoking el ruedo de esta manera vamos a lograr tener una terminación sumamente prolija si el zig zag justo toma el doblez y toma la prenda fíjense qué lindo y qué limpio que queda tenemos nuestra bata terminada siguiendo estos pasos van a poder lograrlo tengan un hijo de esta edad de esta edad o de esta otra edad van a poder lucir esta prenda cómodos en la casa un abrazo gigante para ángelo que nos ha mostrado maravillosamente bien los detalles aquí lo vemos en su imponente jeep que por supuesto también es una locura y qué es lo que me llamó la atención que no va solo en este jeep él está acompañado por su muñeco pero el muñeco está agarrado y firme para no caerse me encantó este detalle me encantó espero que lo hagan y sus hijos terminen tan felices como él mi nombre es fabiana marquesini nos vemos la próxima y recuerden que cosiendo aprendo